Son las 5 de la tarde con 32 minutos. Esta mañana, bueno, nos sacudía una información por parte de Román Camacho, terrible, y es que un hombre acabó con la vida de su madre y luego se suicidó en una de las habitaciones del Centro Médico Docente de la Trinidad. ¡Uf, horroroso! En el estado de Miranda. Eso, bueno, nos lo contaba Román Camacho prácticamente, bueno, minutos después que había ocurrido este lamentable suceso. Para hablar de eso, para que nos cuente mucho más de lo que ha ocurrido y probablemente conocer más razones por la decisión de que su hijo le quitará la vida a su madre en una de las habitaciones del Centro Médico Docente de la Trinidad, ya tenemos a Román Camacho, que es periodista de suceso y amigo de la casa. Hola, Román, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alex. Muy buenas tardes, Luis. Espero que se encuentren bien. Bueno, no sé cómo empezar, ¿no? Porque yo creo que quien ha visto sufrir un familiar, sobre todo cuando hay una enfermedad terminal, la cabeza puede y la desesperación puede llevar a decisiones como esta, ¿no? Yo no juzgo, no critico, no soy quien para emitir opinión, pero bueno, quiero que tú como periodista podamos dar una amplitud del hecho y sin duda que has recogido, ¿no? En las inmediaciones del Centro Médico, ¿no? Sí, bueno, el hecho ocurrió a las cinco y media de la mañana en el Centro Médico Docente de la Trinidad, en el piso 3, en el área de hospitalización. Ahí se encontraba la señora Fidelina Ramírez Monsalve, ella tenía 78 años de edad, y se encontraba junto a su hijo Edguidio Jesús Lobo Ramírez, que tenía 49 años de edad. Él pasó la noche en la habitación, estuvo con ella, ella ya tenía siete días hospitalizada, y bueno, en la mañana de hoy decidió tomar esa decisión de acabar con el sufrimiento de su mamá y quitarse la vida dentro de la habitación. Entiendo, Román, que, bueno, le habían dado, bueno, que tenía una enfermedad terminal, el diagnóstico que tenía la señora Ramírez, es así, ¿no? Sí, ella tenía un problema de corazón, ya una patología muy avanzada, estaba ya en etapa terminal, ya estaba hasta inconsciente en la habitación, y bueno, él decidió acabar con el sufrimiento de su familiar. El personal médico, las enfermeras, escucharon los disparos, y una vez que ingresaron a la habitación, se encontraron con, bueno, con la dantesca escena. ¿Qué ha recogido de impresiones en el centro médico? ¿Familiares? Por ejemplo, hay uno de los sobrinos que te respondió el tuit, ¿no? Sí, él. De forma inmediata, es mi tío y mi abuela, ha sido doloroso, ¿qué otras cosas has conocido sobre el hecho? Lo único que se ha podido obtener es la versión del sobrino, de que dice que, bueno, lamenta mucho lo sucedido, que aún no maneja mucha información sobre el hecho. También, como él, toda su familia se encuentra sorprendida. Concernada. Bueno, no es una decisión fácil haber hecho lo que hizo. O sea, es entendible, pero no es fácil aceptarlo. Uy, no, no, no. Entiendo que no va a haber ningún tipo de averiguación, ¿no?, por parte de la policía, o igualmente tienen que seguir algún tipo de protocolo, Román. No, igual tienen que continuar con el protocolo, realizar la averiguación, o sea, lo que es llevar los cuerpos, los cadáveres hacia la Sede Nacional de Medicina y Ciencia Forense, realizar la autopsia, determinar qué enfermedad también tenían, que ya estaba diagnosticada, pero bueno, ellos tienen que continuar con su protocolo para si, de por sí, es un caso ya cerrado, pero siguen el protocolo que siempre han hecho. Guau, bueno, nada, muchísimas gracias, Román, por toda la información en un hecho tan lamentable, y como siempre, bueno, estás muy cerca de los sucesos y hechos tan lamentables, pero que son importantes conocerlos el día a día de nuestra ciudad y de nuestro país. Es así, Alex. Más bien, gracias por la invitación a ti y a Luis. Un abrazo, hermano. ¿Qué desesperación tiene que tener el hijo? Porque tenía 78 años la mujer, la mamá. Tienes que tener muy desesperado porque, bueno, sabes que es parte de la realidad de la vida, de que va a morir. Pero es complejo, es complejo, es complejo. Cuando tú ves a una persona con tanto sufrimiento por un largo periodo de tiempo, no sé si es el caso de la señora, que le hemos vivido esta experiencia de tener un familiar o una persona que queremos enfermedades terminales y el dolor forma parte del día, y ves cómo se va pagando poco a poco, cómo lleva a cuestas, no solamente un tema emocional, sino también económico. Ojo, yo no estoy justificando nada, nada. La desesperación hace que mucha gente tome esta opción, ¿no? Incluso, esto se discutió en una película que yo recomiendo, ganadora del Oscar en el 2012, llamada Amor. Imagínate cómo se llama la película Amor, y es la historia de dos octogenarios que han vivido una vida plena y feliz, y la señora empieza a tener una enfermedad compleja por la edad, y ante la desesperación, en algún momento este señor dijo que, bueno, que tomaba la decisión de escapar la vida. Pero ahí a lo mejor hay como más argumentos para poder entender que son dos personas que han vivido toda la vida juntos, pero sabemos que esto es ley de tu vida. Bueno, a mí me pasó ahora, me pasó hace menos de ocho meses. ¿Cómo se maneja? Fue un dolor terrible, y mi madre estaba agonizando y murió de una manera bastante, bueno, muy deteriorada. Mi madre murió muy deteriorada, y yo sufrí mucho. Yo cuando la vi, yo no sabía que había adelgazado tanto. Mi madre murió prácticamente con 30 kilos, 40 kilos, y estaba muy, muy deteriorada. Y, pero bueno, tenía una edad ya, y creo que es parte de la vida y hay que aceptarlo, porque también uno tiene una vida. Claro, pero es muy... Es decir, o sea, no estoy señalando. Es muy complejo las posiciones. No, no, completamente. Es muy complejo las posiciones porque... Cada uno, cada cabeza es un mundo. Eso, eso iba. Claro, cada cabeza es un mundo y cada uno puede tomar su decisión. Pero creo que dentro de la sociedad que vivimos es parte de la realidad que estamos viviendo. O sea, tus padres mueren antes que tú, y tienes que aceptar, ¿no? Peor es cuando a lo mejor muere un hijo, eso sí es mucho más duro, ¿no? Ahí sí, la manera de poder gestionar ese dolor tiene que ser, que yo no lo he vivido, tiene que ser, y ojalá que nunca lo viva, tiene que ser muy difícil. Pero el saber que tu madre, bueno, no quieras que a lo mejor tienes que estar muy unido y tienes que sentir un dolor muy grande. Eso le pasó al hijo de Lola Flores. Lola Flores muere y Antonio Flores, su hijo, se suicida, ¿no? Porque prácticamente dicen que era, bueno, algunos decían que era un exceso de drogas, ¿no? Pero lo cierto es que él buscaba el suicidio. Él no podía soportar el fallecimiento de su madre. Y hay hijos que no soportan el fallecimiento de su madre. No es que no soportan, no saben gestionar la muerte de su madre. Yo creo que cuando hay mucho dolor de por medio, yo me acuerdo un caso muy personal también, una persona que yo amé muchísimo, y sufrió tanto, sufrió tanto, sufrió tanto que incluso con este caso que vemos hoy, se presentó nuevamente el debate de la eutanasia, ¿no? Un tema muy delicado, muy sensible, donde hay un contraste religioso y espiritual para esta decisión, pero también nos ponen evidencia de morir de una forma más digna, ¿no? Pero esta persona, a quien yo quise mucho, dijo algo muy interesante. Si Dios me está llamando, ¿por qué la ciencia me quiere largar tanto la vida? Digo, si ya yo no tengo escape ante ella, ya me voy a morir igual. Pero entonces, ¿por qué llenarme de químicos? ¿Por qué extenderme la vida de una forma tan compleja? Cuando ya me están haciendo, Dios me está haciendo el llamado. Me pareció interesante su punto de vista. Sin duda se intentó todo en ese caso. Por supuesto, Dios se la llevó. La muerte ganó en este caso. O no ganó, bueno, porque al final todos nos vamos en algún momento. Pero pone en el debate el tema de cómo el dolor puede estar en momentos de gran tensión. De gran tensión. Porque una persona que viene en agonía, dos, tres años, constantemente llevada por la ciencia, en este caso, para que se le extendiera la vida y tomaría un momento de cansancio y decir, no puedo más, también es válido escuchar. Ojalá que pudieran existir tribunas para debatir este tema, ojo, de una manera más profesional, donde las leyes además puedan aplicarse en casos excepcionales. Pero sí, es muy complejo, es muy complejo hablarlo. No tenemos la dimensión a veces del poder que tiene la mente sobre las circunstancias. Habíamos hablado el otro día que estuvimos aquí a invitados a los chicos que se están suicidando en todo el Estado de Mérida, en el Estado de Táchira, en Trujillo. El estudio que está haciendo la Universidad Católica. El estudio que está haciendo la Universidad Católica. Muchos médicos no saben el poder del dolor que arrastra el poder gestionar una depresión. Y un dolor y un sufrimiento es tan grande que, bueno, llegas a hacer lo que hizo lamentablemente este caballero, este señor, este chico hoy en el Centro Médico Docente de la Trinidad. Y como han hecho muchos chicos, y que ojalá, bueno, que muchos médicos puedan atajar de alguna manera y puedan sanarlos y solventar ese dolor y ese sufrimiento, tanto en una depresión como en un momento tan trágico como la muerte de una madre. Yo creo que hay que, a veces el silencio habla. Creo que es un momento para guardar, más allá de que tengamos nuestros criterios bien definidos, a veces en contraste con un tema tan polarizado, pero lo que uno busca sin dudas es que también la muerte pueda ser de una forma digna. A todos los familiares que han atravesado por estas circunstancias, a la gente que involucra, a los familiares del reciente suceso que se ha caído en el Centro Médico, nuestras palabras de solidaridad, de amor, de afecto, debe ser muy duro, muy duro lo que están transitando en este momento. Es terrible. Bueno.